FALSA HUMILDAD Eso, pues, no, 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 no. Es como, me siento como que yo me empaqueto el regalo, pero que cuando lo abro me sorprendo. ¿Tenés el, eso que le llaman el síndrome del impostor o no? Sí, siempre. Menos acá, acá más o menos. Acá es como, pero en el teatro te... Pero en el resto de mi vida, como una sensación de... Yo espero haberles sacado algo del miedo a volar, o que lo limiten a si llegan a ver un mosquito arriba, ahí sí, me parece que es un miedo válido. Después de las películas, yo iba, se prendía la luz y yo estaba con un micrófono a mano y tomaba preguntas al público. Y, de hecho, se transformó en un estándar aeronáutico. Y yo decía, pero lo que más disfruto del cine es esto, la charla post-película. Tengo que encontrar una forma de hacer esto sin tener que hacer una película. ¿Y por qué crees que hay tanta recepción en España a lo que haces? ¿Con qué tiene que ver? No sé, creo que nos quieren... Somos pocos lugares donde nos quieren, ¿no? En España y en España, ¿no? Lo tuyo es un mix, ¿no? Porque estás de piloto, pero a la vez vas a hacer un show. Es una extraña y atractiva fusión, ¿no? No, 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 siempre, claro. O sea, a mí que me interesaron las carreras, siempre me interesaron los proyectos. Para determinado proyecto hay que ser actor, para poder ser piloto, etc. Y lo que sea que fuera que me interesaba, voy a encararme. O sea, sin sentir la necesidad de dar continuidad permanente como para ir consolidando una carrera. ¿Desde qué edad volás como piloto? Veinti y algo, veinti, tres, cuatro... ¿Y desde cuándo querías, pilota? Tres, porque me acuerdo, seguramente quería ya. ¿Por qué? ¿Cómo fue la revelación? ¿Le llevó alguien a una cabina? Era una trisomía de algún par genético. No tenía parientes, ¿no? Sí, ¿no? Siempre vivía abajo del localizador de los parques. Todavía pasaban aviones arriba de la cabeza. Eso es una teoría, ¿no? Es responsable del niño que fuiste. Como si te encontrabas ahora con él, mirás que me da... ¿Y qué, no soy piloto? Sí, mira. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Acá en el 4, si hay un piloto. ¡Ah! Ahí nos pasaron de cuenta. Acá, dios, a huecos. Es una ONG que hicimos para hacer toda clase de apoyo a los vuelos, a la ayuda humanitaria en cualquiera de sus formas. O sea, yo estuve en Somalía en 2017, haciendo un documental con Pablo Domeneiro, y ahí caí en la cuenta que estaba como muy... Era un área muy gris toda la logística aérea de las soluciones humanitarias. Porque entramos con un avión de Naciones Unidas que, no sé, 40 millas fuera de Mogadiscio, se planchó sobre el mar, se fue bien adentro del mar y voló muy bajito sobre el mar, pero anda 300 metros. Y él bajó casi 100 metros, quedó un vigaje muy cerrado, y se metió en la pista. Era el compadre de Naciones Unidas, que era la única zona más o menos protegida de Mogadiscio. Y... le dije, bueno, está bien, está bajando así para no dar contacto visual con los lanzapuentes, espalduras. Y cuando despegamos Mogadiscio para ir a Dadaf, que es un campo de refugiados, hay una frontera con Kenia, el equipo me pegó con un Póker 27, un turboel y se ve lento, así, de bicicleta, así, un paraleón. Oye, cualquiera me pegó una gomera acá abajo, me pegó un ondazo, no cuesta. Me cierro con las Naciones Unidas y le digo, mirá que los ataques se ocurren en despegue, no son anotarizajes, etcétera. Sí, son distintas compañías. Ahí me enteré que, cuando salió de Naciones Unidas, pintado de blanco, que es el U.N., en realidad son muchos operadores privados. Pintado de blanco. Pintado de blanco. Porque en realidad la misión nuestra es como destrabar esas cosas, que todo llega, se arregla diplomáticamente, mirá, ¿quién paga? Ah, no sé, ahí los permiten... O sea, mientras la burocracia opera, la gente espera ahí. ¿Sabes qué? No, no, no. Todas las ONGs de ayuda humanitaria que trabajan en situaciones de catástrofe, o sea, toda la logística aérea, se hacen de condiciones muy... Ahí fue donde se cayó la ficha de decir, no, esto es que hacemos una ONG que es un avión bueno, con piloto de línea aérea, como todos acá somos ex-piloto de línea aérea, empezamos en 7.7, y después ya con este hicimos misiones de mucho más largo alcance, es el pico de la primera hora en la India, llevamos 20 y tantas toneladas de tiradores, de desayunamiento médico, de superadores de oxígeno, también a un conmozambique, que también nos sacamos hace un pico ocupado, que es el pico de la mañana... Hay un montón de cosas para hacer en Argentina, ¿te gustaría o ya resignaste la posibilidad? No, yo lo ofrezco siempre, o sea, por más que esté viviendo afuera, sigue siendo mi país, la brutalidad de los ataques que se hizo, cuando fue lo de las vacunas... ¿Qué salió de 5N, o de 5N, o de 5N, empezó a decir que yo no había pagado impuestos, derecho de intuición para no pagar impuestos, en página 12 es para lo mismo, pero hay rectificación a ambos, pero no, en bolsas, y concientos, no, 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 nos vamos a... Pájalo, como el título de... presentaron juicio para no pagar impuestos, y el pico lo hagué. ¿Qué te mueve a hacer estas cosas? Sí, somos parte de la humanidad, o sea, son todos los que tuvimos más suerte. Entonces tenemos que preocuparnos, mantener tu bien en planca, porque en el fondo es lo mismo que pasa acá. Cuando sos capitán de una humanidad y tenés obligación de arrestarte, esa metáfora se repite. Hay uno que está en situación de crimenito y otro que se está hablando, entonces tenés que ir, no es una opción. Gracias. Gracias.